Estoy haciendo este video hasta nostálgico porque estoy aquí en el rinconcito donde todo empezó. Aquí es Zagar desde el bar señores, es el original Zagar desde el bar. Y pues siempre que estoy aquí me entra mucha nostalgia porque fue donde empezaron los sueños, fue donde empezamos a inventar qué hacer para usted para entretenerlo y divertirlo. Y pues espero que este inicio de año les esté cayendo muy bien. A ponernos a dieta y hoy no, tantita cerveza, no pasa nada. Pero les hicimos exactamente puras papistía porque ya saben que en general es un mes complicado para los artistas, son los meses que agarran de vacaciones casi todos y pues no quisimos dejarlo sin programa, sino que mi productor se puso a editar con puras papistía. Entonces usted se va a echar su cervecita bien a gusto con las videos originales que nada más aquí en Zagar desde el bar suceden los artistas tocando totalmente en vivo como es Zagar desde el bar porque no puede ser de otra manera. Entonces usted disfrútenlas, póngale, súbale y disfrute en compañía de quien más quiere porque siempre sé que se reúnen ahí en familia. Esto, así vamos a empezar con puras papistía en Zagar desde el bar. ¡Ay, ay, ay! Iniciamos, iniciamos esta noche con el Salud Musical, un saludo de diciembre, las testes de linares del señor Rosendo Cantú. Una palomita blanca de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo. Corrofú, corrofú, le cantaba el palomito. Corrofú, corrofú, que volviera sonidito. Música Música Blanca palomita vuela, Vuela por esa pradera, Vuela por esa pradera, Aquí te estaré esperando, Aunque de dolor me muera. Corrofú, corrofú, le cantaba el palomito. Corrofú, corrofú, que volviera sonidito. Música Música En las cumbres del guayabo, Muy lejos del palomito, Muy lejos del palomar, Allí estaba la paloma, Llorando sin descansar. Corrofú, corrofú, le cantaba el palomito. Corrofú, corrofú, que volviera sonidito. Y otra vez, esta maldita felicidad. Sí, señor. La presentación musical. ¿Por qué me pusiste en este camino? En este lóbrego camino. Música ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que se alegre? Si te la llevas contigo, En verdad la mereces, la mujer que yo más quiero. Este día será tu esposa, como amigos que hemos sido. Música No me invites a tu boda. Llévatela pero lejos, donde no la mire más. Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad. Friendo porque sean felices, pero no regresen más. Llévatela pero lejos. Dódulos Hoy no más Música Dónde no la mire más, donde sus perversos besos, No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé que tienes la virtud Descento ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor En primavera Jamás imaginé Que me quisiera Jamás pensaba ser dueño de ti Ya va mi compadre José Luis Para ti mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No te hace imaginar Cuanto te quiero No sabes cuando me has hecho feliz Porque hoy que vio la realidad Si quieres Si quieres tú bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname Perdóname No quería equivocarme Es para ti mi amor Que en la vida Me has dado tantas y tantas Y tantas cosas bellas Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú Eres mi estrella Gracias ¡Eso es lo mío! ¡Eso es lo mío! Vente una vez más Yo me conformaría Con sol Vente una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo Que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras Mis besos te darás Mis besos te darás Mis besos te darás En ti Y muchas cosas más En mí Tienes que empezar Tienes que estar perdido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver ¡Eso es lo mío! ¡Eso es lo mío! ¡Eso es lo mío! Ni tu linda Que me prosperaron a vivir contigo Ya soy el despierto, ya voy a estar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volver y ver un sol verde una vez más Yo te daré mi vida Ay corazón, ya no sufras, ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos salir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Con tu imagen clavada en el alma Y en mi pecho Y en mi pecho sangrando una herida ¿Cómo quieres mujer que te olvide? Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Ay, 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 ay Más mal no pasó la vida No va a recorrer el mundo Si quieren que se lo diga Yo soy un alma sin dueña A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Lo miento Soy muy sincero Soy como las gaviotas Que mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Vamos a ver si es cierto Si se la sabe Que se escuche fuerte Dale, fuerte El día Súbale, súbale, papá El día de baile A mí te la de Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo Ya muerto Ya muerto Voy a llevarme No más el recuerdo A ver que se escuche fuerte No más No más el recuerdo No más el recuerdo No más el recuerdo Y eso de atrás Y eso de atrás Y eso de atrás Camarito Todos juntos Que se escuche bonito Una vez más Una vez más No más el recuerdo El día No más el recuerdo 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 Quiero que sepas Que sigo el camino Por donde dejaste Marcado tu paso Ando buscando Ando buscando Que tú me perdones Y que si se puede Otra vez Me hagas caso Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Voy de vereda En vereda Buscando Aquel amorcito Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que de piso Yo pueda perderme Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Con todo el cariño Y respeto Para todo el mundo De verdad Gracias Por apoyar la carrera De todos nosotros Que Dios me bendiga Donde quiera que se encuentre Gracias Antes de conocerte Todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba A mi corazón Pero cuando llegaste Te levantaste Tanto dolor Me motivaste Amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida acabó Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Todo un dulce sueño Que no da ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero Con besarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y desde que llegaste Tú chiquitita Te juro Que ni de dormir Me acuerdo Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Y entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Y lleno de ilusión Desde que tú Llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero Con besarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Me voy a quedar Contigo Que al fin Ya se me hizo tarde Zúmase vaquero ¡Cállate! ¡Cállate! Me voy a quedar Contigo Que al fin Ya se me hizo tarde Y tú Te vienes Conmigo No tienes Por qué Marcharte Ahora que ando Contento Porque ando Como quería Hay que vivir El momento Mañana será Otro día Subanle todo A la música Subanle todo A la música Porque esta vez Será la última vez Que con vida Me vuelvan a ver ¡Eso es grimo! Un grito Mi chulo ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo soy un poco Larino Pero me gusta El pulmón Acércate más Conmigo Al cabo El pulmón El reto Me voy a quedar Contigo Hasta la hora De que cierre Y tú Te vienes Conmigo A ver Donde más Los quieres Vamos a cantarla Todo Subanle La música Subanle Todo A la música Subanle Todo A la música Porque esta vez Será la última vez Que con vida Me vuelvan a ver ¡Ay, qué dos gracias! Subanle ¡Hola, la música viejones! ¡Agárrese! Es la voz potente y original Del invasor mayor Lalo Mora Y su grupo peregrino Desde Zagar Desde el bar Para todo México De Estados Unidos Centro y Sudamérica Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y acabé En su dirección Fue a ver Cómo tengo unas cosas Que reclamarte Te obligaste A que te cante Esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz Contigo Y me pagaste Como algunas Pagan mal Por tu culpa Estoy viviendo Un día Ahora vivo Y a esta vida No me puedo Acostumbrar A veces lloro Muy cerca Muy cerca De las botellas Especialmente Cuando me acuerdo De ti Se amanece No se miran Las estrellas Y oscurece Y nunca brillan Para mí Una radiola Y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta A las demás Señorita Tiene un letrero De color En la vidriera Y una cualquiera La que ocupa Tu lugar Bonita Venga Vérmica Ahorita que estoy vivo El aguachile Señores Es una de las nuevas Salsas Para ya saben Que anda muy de moda Eso de los camarones Aguachile De los molcajetes Con aguachile Y nosotros Tenemos la salsa Especial Del primo Nada más Ni nada menos Señores Para todos Los amigos De Chicago Y de Milwaukee Ya puede usted Encontrar Salsas del primo También Allá la raza De Chicago Que está preguntando Cómo doy Con las salsas Del primo Hombre Ya estamos llegando Con ustedes También La salsa Aguachile Del primo Es especial Para que usted La disfrute Ya sea con Camaroncito Con ostión ¿Con qué le puedes Poner más A la salsa Aguachile Del primo Compadre Que un pulpito En aguachile Ay papantla Pero Oye Y ya Pues las clásicas Tenemos la salsa roja La salsa verde Este va con los de barbacoa Esta no le mueva Esta roja Es con los de barbacoa Tenía mucho Mucho De No No pica Tiene un picor Tiene un picor Bien especial De veras Que esta salsa Nomás la puedes Órale Un sabor Único Único ¿Cuánto te hagan? Ahorita Siento lo en cada trago Ay cabrón Que esa grosura Eh Les vamos a dar salsa A los muchachos Para que Para que se lleven A su casa Salsita Para los tacos Vea Miran muchachos La barbacoa Si les va a quedar mal Pero la salsita Eh Ya se compra la barbacoa Le dejan caer las salsas Del primo Hay otras Hay otras salsas También en la competencia Pero bien pinches Pinchurrientas Bien pinches Pinchurrientas No hombre Le pones ahí Ah no sabe No sabe A las Casas A las salsas De casa A las salsas De casa No hombre Sabe de esas salsas Que las tuvieron guardadas Dos años y medio Ahí Y con Con muchos condimentos Y con muchos Conservadores No Esta es una salsa Que usted la va a probar Señora Así de fácil Se la pongo Si usted tiene visita Y dice Ay Voy a presumir Que yo hice la salsa La pone en una viandita Y usted mire Nomás chitona Nomás chitona No diga Que es salsa del primo Para que vea Cómo le va a decir Pasa la receta Comadre ¿Qué le pones? Y usted le dice Sin copa Anunciamos Anunciamos Los peregrinos También tocan Ahorita Los vamos a anunciar Para que los contraten De a mano Entonces ya sabes Ya nos de alta En las redes sociales Así aparecemos Como salsa del primo ¿Para qué? Para que usted Diga en dónde En dónde está Y dónde puede Comprar usted Salsas del primo Así de fácil Mete Oye que qué rico Chile tiene el primo Qué rico Chile Tiene el primo Para las salsas Entonces Allá están En el Oxxo En el Seven Así de fácil Ya están En las tiendas Que está ahí En la esquina De su casa Para que no batalle Cada vez estamos Más fácil De que usted Pueda tener Salsas del primo Allí en su hogar Porque están Hechas con amor Están hechas Con todo Con todo La calidad Fuerte el aplauso Salsas del primo Con nosotros Siguen ladrando Los perros De que voy avanzando Así lo dice El refrán Para aquellos Que andan hablando De la gente Que trabaja Y que no andan Vacilando Al que no le vino El saco Pídalo A su medida Conmigo No andan jugando Pa' que se arriesgan La vida Traigo una Super pajada Y los traigo Ya en la mira Para hablar A mis espaldas Para eso Se pintan Solo Porque no me Hablan de frente Acaso Temen al mono Ya saben Con quien se meten Vengan a rifar La suerte Y de que se murieron Los quemados Carnal Que chulada Carnal Tómenle saludita Hola pues Porque recordar Y vivir Que bárbaro Uno patuchela Hijo de la chica A mi nadie Me dio nada Todo lo que tengo Es mío Con eso Por de mi frente He ganado Lo que he querido Solo la vida Les debo A mis padres Tan queridos Nabojoa Como te quiero Guasave Tierra querida Siempre que me ando Paseando Los extraño Sin medida Luego llego De pasada A visitar Mi familia Siga chillando Culebra Las quitaré Las quitaré Del camino De a los que En verdad Me aprecian Aquí tienen A un amigo Yo les canto Este corrido A todos Mis enemigos Dime una oportunidad Dime una oportunidad Dime una oportunidad Sé que yo te hice llorar Y borrado De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú mi amor Estuviste lejos Estás tú en mí Y soñaba por mirarte Con otros labios Yo besé Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú mi amor Estuviste lejos Estuviste lejos Estabas tú en mí Soñaba por mirarte Cuatro labios Yo besé Y no logré olvidarte Hoy no más señores Se van a cantarla Se van a cantarla Ánimo La voz Estuviste lejos Otro clavó Estés a mi corazón Estos dolores Se van a cantar Son por la tristeza Y son mi galón Te vas a cantar Yo sé que me querías Y sé que me agradabas Un beso Te voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar El aparato Si la cantamos Todos juntos Que se escuche Fuerte fuerte Para agoste y amar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Y que se escuche un grito Fuerte fuerte Toda la frontera chica Y el barrio de Teca Su marido señor Y que se escuche un grito Y que se escuche un grito Te voy a esperar, te voy a esperar Trabajos que amar el boni Pero me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y así se me pongo a llorar Y el grito que se escuche ¡Ariba! Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del Pitallo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la prescindieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los cajales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al pandío de vez en cuando A visitar las tres tumbas Se llama Sueño Bonito y dice Ay, 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 ay Eso Hoy no más Tienes la razón Hay mucha diferencia Eres para mí una niña El quererme te avergüenza Ya lo hiciste No seré quien te haga da La experiencia de mis años Me enseñaron a renovar Pero te recordaré Por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito En ese sueño En ese sueño En ese sueño Vamos a ver Hoy cantando Sueño Bonito A mi compadre sacar No, no quiero regar Si así no me puede Se haga No, pues Me faltó poner la letra Yo, yo si necesito letra Sígale La que sigue la canta con usted Me lo prometo Pero te recuerdo Por el resto de mis días Siempre he sido tan feliz Al pensar que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito En ese sueño morir No te preocupes mi amor El verdad la voy a ver El verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Llegó memoria de dolor A causa de su partida No me prohíba a salir Tiene razón Al sentir Todos los senos del mundo Mi vida Fue solo para afrontar Que yo se he dormido Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichida Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo su cultura Lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa Una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cabrardina No te preocupes mi amor El verdad la voy a ver El verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Llegó memoria de dolor A causa de su partida Todo el vero iba a salir Tiene razón al sentir Todos los senos del mundo Mi vida Fue solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichida Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo su cultura Lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa Una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cabrardina Otro de los grandes éxitos de Cardenales Para toda la gente que está En las redes sociales de Zagar Desde el bar se llama Que nadie sepa Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco Oseccionado contigo Que le falta un tornillo Y se siente poeta Recomiendo que robas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Ya escondida Te entregamos Hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco Oseccionado contigo Que le falta un tornillo Y se siente poeta Recomiendo que robas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Ya escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Y en esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como nubodón Su patria Su patria supo defender Cada año se mira llegar A un hombre que le va a rezar A un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita Mi soldadita Mi soldadita Mi soldadita Porque te fuiste Mi vida Ay, mi negrita Mi soldadita Me hubieras dejado morir Ya me iban A fusilar Porque ofrendaste Tu vida Para poderme salvar Mi soldadita Mi soldadita Porque te fuiste Porque te fuiste Al salvar Descanse En paz ¡Reloz Paguito! Y bailelega Y a casita Si anda trabajando A donde quiera Que nos estés viendo Ayer la vi Por la calle Vieras que feo Se siente Después Que fui su marido Y me cambió De repente Me dijo Que por ser pobre Y por ser Gente corriente Nunca pensó Que el destino Un día cambiara Mi suerte Ahora que soy Hombre rico Y me he visto Diferente Piensa regresar Conmigo Y volver Ni que lo piense Ayer Ayer la vi Por la calle Andaba toda Golpeada Traía Sus ojos Morados Tenía Su boquita Hinchada Sentía Ganás De abrazarla Y entre Mi pecho Mimarla Mejor Me di Media vuelta Tal vez Podría Perdonarla Vamos Caballeros Adelante Melanías Que hemos grabado Para todos ustedes Y ya lo puedes encontrar En la fanpage Oficial Relapanitos En Instagram En Spotify Visítanos Anoche Dijo a mi casa Que le teniera La mano Claro Claro que voy A ayudarte Porque no soy Hombre malo Después Que cure Tu herida Luego Te me Vas Al diablo Ayer La vi Por la calle Andaba Toda Golpeada Traía Sus ojos Morados Tenía Su boquita Hinchada Sentía Ganás De abrazarla Y entre Mi pecho Mimarla Mejor Me di media vuelta No me podría Perdonarla Y ahí te vas De los temas grandes De las vaciones originales Caquetes de Linares De Don Rosendo Cantú Es inútil Que vuelvas Lo que fue Ya no es Es inútil Que quieras Comenzar Otra vez No interrumpas Mi vida Ya no te puedo Amar Solo sé Que a tu boca No la vuelvo A besar Tengo un libro Vacío Y lo voy A empezar Tengo sed De caricias Tengo ganas De amar Hoy comienza Mi vida Una página Y nada más Hoy me enseña La vida Que me quiera Y a más Es la historia De siempre De un amor Que se fue Y yo espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir Vida en paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás Y de los demás Tengo un libro Vacío Y lo voy A empezar Tengo sed De caricias Tengo ganas De amar Hoy comienza Mi vida Una página Más Hoy me enseña La vida Que me quiera Yo más Es la historia De siempre De un amor Que se fue Y yo espero Quiero mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás No dejarla No dejarla No dejarla No dejarla Voy a jugarme un amor con una baraja de oro Pues si la gano y escudo y si la pierdo de moda Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que aquí saben barajear Vas a ver cuál es la tuya en la que vas a apostar Pero ya después de perdido quiero volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando al sota de oros aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y esa ratita de sombrero compadre ¿Dónde está el de sombrero? Que se escuche el imón compadre Y mi modo del reclamo aunque ya llegue al caballo Ya estoy regando el rosón a cortar la flor de mar Perdóneme rey de copas pero yo soy del caballo Y el que no lo quiera querer que le entre a la pantera Pierde dinero a mi mujer y hasta la corta moneda Y la vez se llega a su casa con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando al sota de oros aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y el aplauso que se escuche ¡Ánimo caballo, sinaloense! ¡Chale! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Uno más con dos! ¡Ay, ay, ay! Desde Pasatán, Sinaloa ¡No te aguantáis! ¡No te aguantáis! ¡No te aguantáis! ¡Bienvenido a Pasatán, Sinaloa, compañeras! ¡Bien! Karla T Teddy Y por eso es Que me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Que me lo quitará Y que me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Mi gusto es, mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte mamacita Tope en eso, tope en eso Que al cabo mi gusto es Mi vida, yo te de seguir amando Mi gusto es Tope en eso, tope en eso Que al cabo mi gusto es El apuerto bello, compadre Y arriba Mazatón, Sinaloa, viejo Arriba Concordia, Sinaloa, de sus alrededores Pero chiquitita, yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos Hasta en el Face Y aunque me den de Banasur Tope en eso, tope en eso Que al cabo mi gusto es Por eso es que quiero agradecer Y a uno de los mejores cirujanos plásticos Que hay en todo México, está en Matamoros Se llama Roger Romero El doctor Roger Romero Hay nomás para las cocas, compadre Es un doctor que aparte está evolucionando la cirugía Porque hasta tiene el triángulo del doctor Y del doctor Roger No crean que tiene triangulito Ah, ok, yo digo No, no, no Sino que de la manera que quedan los hombros con la cintura Hace un triángulo perfecto Es un doctor súper especial Para que usted vaya Su clínica se llama Balance Medic Balance Medic es la clínica Está a 200 metros Y si pueden ver en pantalla Mira cómo era Mira cómo se fue transformando Si fuera mi carnal Alex Así lo dejaran Ah, huevo, compadre O sea que en la primera imagen Ando queriendo Pasó a la segunda imagen Y luego a la tercera Así, así Exactamente Mira cómo era el señor No, no, no A ver La primera imagen es el doctor Ah, ok Sí, sí Yo también estaba confundido Bueno, no, no Nalgas no me hacen falta Nalgas no Apenas le iba a decir Qué buenas nalgas tiene el doctor Roger No, no, no La primera imagen es el doctor Fíjate que la que estaba antes y después Mira, antes Estaba bien como quiera, güey Tenía sus partecitas buenas Con cuatro o cinco cervezas Y te la andabas chingando ¿A poco no? Ay, hasta la Hasta la amidón de cazuela, compadre Y aquí después Lo que sea que sí Mejoró mucho Con cuatro o cinco mil pesos Y te la andas chingando También a esa Pero al revés ¿Cómo sabes? No, me encantaría Ponerle una cerveza ahí Este, como para que me la cuide ¿Pero quién ¿Quién las deja así, compadre? El doctor Roger Romero, compadre Es un chingoncísimo La cirugía No vayas con la competencia Porque hay competencia También en una clínica Ahí en Matamor Tenga cuidado Están inyectando A las señoras Con aceite de motor Ya quemado, güey Aceite de motor ¿Y cómo lo podemos contactar Al doctor? Compadre, tenemos dos teléfonos Súper importantes Aquí en México El área es 868 El teléfono de él Es el 838-1020 Qué fácil está El área 868 Teléfono 838-1020 En Estados Unidos Porque tenemos mucha clientela En Estados Unidos Le digo que estamos A 200 metros De la línea divisoria Entre Estados Unidos Y México Y no le estoy diciendo Lo pendejo Conté los metros Ah, caray Ah, huevo Porque no puedo dar información Me fui primero con pasos Así Ya dicen que un paso largo Es un metro Paso Al decir 200 Volteé Balas médicas Y lo dije ¿Sabes qué? A lo mejor me equivoqué En los pasos Y estoy dando Entonces ya dicen Que del hombro al brazo Aquí es un metro Es un metro Entonces me tiré De hocico desde la línea Y empecé a hacerle así Y pum Y luego iba así A los 200 Volteé así Balas médicas Ay, ya madre Todo empanizado Me llené de polvo Ya ves que hay mucho polvo También para allá Todo por darnos la información Correcta Entonces señores Por favor vayan Con profesionales En Estados Unidos El área es 956 El teléfono 888-0904 Oye compadre Opera las chiches Compadre Pues de a huevo Las ando queriendo quitar Yo pensaba Yo pensaba Que te cayó No pensaba Que para ti Estoy a punto de usar Corpiño yo ya No, de veras Es que con la edad Con la edad Yo tengo miedo Miedo, de veras Con las chiches Despertarle un sentimiento Lésbico a mi mujer Porque Este Mira nada más Las pinches chichononas Que se me están haciendo Ya me las está chupando Ya me las chupa Qué rico La vez pasada Me dijo Hazle así No, estoy chingando Le dije No, traí una zanahoria En la mano Me salí corriendo La chingada De ahí Si la puntilla del dedo Te digo que no Con Swarovski Si la chingada Lo demás menos Señora Usted tiene que ir Que le dice su viejo Ay, es que Te veo las chiches Allá Póngaselas Aparte los precios Están súper económicos Compadre Le voy a dar Los dos teléfonos Nuevamente 868-838-1020 El doctor Roger Romero De lo de alta En sus redes sociales Así aparece como DR Roger Romero Aparte si lo contacta Por Instagram Le hace un precio Súper especial El teléfono Estados Unidos 956 Teléfono 888-0904 Roger Romero Balance Medic La número uno En cirugías plásticas Así de fácil A ver si le cae La cerveza Señor Salud Saludos Después De tantas noches De amargos sufrimientos Por no saber de ti ¡Órale! 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 Y a ver No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará Y pasará una noche Y pasará mil noches Y pasará mil noches Y tú jamás te enteras Pero yo Pero yo Que te sigo adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque supera Salud Salud Por no saber de ti Y a ver Y a ver No te he olvidado No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y pasará mil noches Jamás te enteras Pero yo Que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más, noches más Yo mi vida no puedo ser, después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Que no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dígalo ahorita con su boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Ya que el galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona Yo mi vida no puedo ser, después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dígalo ahorita con su boquita si su cariño mi amor prefiere Y yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aunque el galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona El rey de mil coronas El rey de mil coronas de mil novecientos 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 ¡Qué barra! ¡A cabal! ¡Y allá que sea! ¡Ya nos vamos, señores! ¡Ya nos vamos! ¡Aquí en Salares del Parque! 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 Disculpe usted, no quiero le darnos No es que no me salió, decirle unas palabras No creo que hoy, camina de su mano Y porque hace un año, que yo lo hacía conmigo Le voy a aconsejar Tengo lo más amable, pues creo indispensable confiarle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le viernes en la tarde, que la despierte con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa roja, que ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor cuando esperase, que ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, que eso mi amigo, que eso la mata Ahí le va, de los grandes escurridos, llevamos a la pantalla grande Por allá los años 80 Un saludo a mi copa valero, compadre Viejones de Linares Nos vemos próximamente en Atlanta, California, la Florida Viejones de Linares Por las margenes del río, de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Así se están acabando a todos los tesoreros Cayeron y más de León, generosos garzacanos Y los hermanos del fierro, y de uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Allá los grandes amigos, Daniel, Bananelli, gracias por el apoyo Lucido cayó el golpe rey, silbano en el río grande Los maparonaban salva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Y esa cerrada, con tres caldados Y remanchará la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo, que yo te quiera A la puerta negra Y esa cerrada Y esa cerrada Y esa cerrada Ha de pensar que salvo encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta, mis cien canados van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí en la mesa del rincón les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuente que no sufro Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí no deberé saberlo De los amores hay derrotas Por eso entre las copas La viña refugiada Y en la mesa del rincón Que lleven la botella Que no debería llorar Salieron de San Isidro Procedentes de Pico Como la extrañan Las llantas del carro Represas de hierba mala El gran Emilio Marela Y cameleón La tejana Pasaron por San Clemente Los palos de migración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Un hembra Del corazón Un hembra Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es hembra Se siente lida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas Incompartidas A los ángeles Llegaron A Calipul Se pasaron En el mar Callejo En oscuro Las cuatro Lantas Cambiaron Y entregaron La hierba Y entregaron Y entregaron Y entregaron Y entregaron Con la parte Parte que te toca No puedes Le hacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos, Camel y Emilio mataban La policía solo allá, una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venirse de Oquis robaron Juan Acerí Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un joven En el oscuro cargan ropa, en el joveno el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Berbejillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre les rezaba Sería por su buena suerte O a José no le tocaba No, no No, no No Y no 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 Israel Gutiérrez Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado llegó un comprador a mi lado venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata porque en ella me engañó la ingrata que no supo nunca mi amor apreciar vi que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada se guardó el dinero dio la media vuelta y oí que decía igual que la mía igual que la mía ni dada la quiero que recuacha la gelmejenga y atirante en la bolera primo para para time si señor no es nerviosísimo con esa historia cabrón no es nerviosísimo no es nerviosísimo apreciar vi que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada se guardó el dinero dio la media vuelta y oí que decía igual que la mía igual que la mía Ni dada la quiero Que te regue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitito Que te regue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que el sincero gol mi amor No me paga con dolor Y que claro, ese mejor Que te regue quien te quiera No daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Te pagué Como dice la otra canción Acábame de matar chiquitita Pa' que me dejas herido mamacita Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que herido Si tú ya no vuelves más Si tú ya no vuelves más Te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Ayer tan feliz que fui Ayer tan feliz que fui Ay, 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 ay Ay, ay, ay Para Oscar Él no le lo se juntó Que no debo tener más Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito Y es pecador Quiero que sepan que sale un error Pues tú eres mi amante Y mi amor es algo más Que no debo tener más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Que ella es mi compis Y la socia de mis sueños Y mi besos y tan desperta Que ella es mi compis Y la hoguera de mis leños Lo de ella es el que más que ama Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito Y es pecador Quiero que sepan que están en un error Pues tú eres mi amante Y mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Pero decida Dios que fue quien permitió Que esto que siento aquí en el alma Y nadie más Que ella es mi compis Y la socia de mis sueños Y mi besos y tan desperta Que ella es mi compis Y la socia de mis sueños Lo de ella y yo que más que ama Y la socia de mis sueños A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las voces yo le canto A la brisa y al calmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida al gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Fuera! Solo para la gente de Seóbregón Sonora Buenas noches a todos Aquí con mi compadre Aquí con mi compadre José Luis Agarra A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi guitarra Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las voces yo le canto A la brisa y al calmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida al gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Era! ¡Ese es Everardo! ¡Tiene el acordeón! ¡Era! El patuchela es un producto Que aquí nació, compadre Ya existía Pero cuando lo empezamos a anunciar Se puso de moda una cosa increíble El patuchela En todos lados En todos lados Oye, me mandan fotos de Estados Unidos De toda la frontera De Tijuana De la Ciudad de México Por cierto, la Ciudad de México Póngase abusado Porque nos están pirateando Allá con la patuchela En la Ciudad de México No vaya a caer en errores Oye, me escribió un amigo Caí en el error, hombre Compré el patuchela Pero el falso Sí, tres días cagando se aventó Tres días cagando se aventó No, pero mira Si tú tienes un invitado, compadre Especial Tienes que prepararle un vasito así chingón Porque no es lo mismo Que le ofrezcas una cerveza A que le ofrezcas Gracias, compadrito A que le ofrezcas Un vaso con patuchela Tiendo a regarla, compadre Tiendo a cagarla Ahí venga No, diabuenas Que tienes de estos A estos no les pasa nada No, la vez pasada Vino otro grupo El que estaba con los traileros Le cayó chispitas De una Se les compuso el teléfono No, hombre Creo que lo había comprado Ahí en el Oxxo, va Lo compró en el Oxxo Nada, no se crea nada Vamos a ver un saludote muy especial Mira Este va así Porque dijo un especialista De la cerveza Que tienes que vaciarla Que para que ¿Cómo dijo güey? Que para que rompa Que para que rompa Y que un sabor súper especial Tú hoy tienes tus invitados No es lo mismo Que ten una cerveza A no Espérame Te lo voy a preparar En un vasito Patuchela Ya sea de tu preferencia Porque tenemos Dos sabores muy importantes Que es el tamarindo Y el chamoy Este Y aparte El polvito patuchela Que es el original Para que haga Esa mezcla perfecta El polvito patuchela Estamos en las mejores dulcerías De todo Nuevo León Coahuila Tamaulipas Ya Si usted tiene una tiendita Donde quiera vender patuchela Llámenos Denos de alta Porque nosotros le podemos hacer Llegar el producto Y que usted tenga patuchela En su tienda Imagínate Cuánta cerveza más Se le va a vender Y las viejas Ya estando ahí Agarran Que el champú Que el jabón Y todo Vamos a hacer Una marca Este Ancla Una marca Ancla Para su Para su Tienda Ahora De repente En las fiestas Cuando tú invitas El patuchela Puedes oír Sonidos Extraños Cuando alguien Le toma el patuchela Escuchen Tú dices ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces ¿A qué horas preparaste el patuchela? Está bien dura De amada Oye El agua Es bien duro Va a estar todo escaldado Bueno La ganona Va a ser mi mujer Claro que si a esto Le agregas una mirada Así medio extraña Esto se le llama El patuchelazo El patuchelazo Se ha vuelto Tanto de moda Que cuando alguien Le dice ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi novia? Pero me vas a dar Un patuchelazo Le dice la muchacha Y el vato De repente Dice ¿Qué es eso? No es azagar No Mira azagar Ves el patuchelazo Y luego hablamos Apúntale viejo Patuchelazo Ha habido abraza Que dice Ay no Qué asco Sabía pipí Dijo un vato Eh chato Eh chato Güey Qué rollo Con esos garquillos Que no les gusta Yo al contrario ¿Quieres patuchela? No Está cantando Oye El que se envició Del patuchela Cuando vino Liberación Este Juan Tavares Enviciadísimo Enviciadísimo El patuchela Empezó a probarla Y luego no pudo parar No pudo parar Y ya seguía De cantar Él ¿Cómo estás tú? Uh Le decían Vas El vato El patuchelazo Pero machín Güey Bien machún Hubo Me han escrito Fíjate Ya me iba a divorciar Y gracias a tu programa Vi el patuchelazo Se lo apliqué a mi mujer Todo se arregló Gracias a patuchela Patuchelazo Pero vea Tú mira Uno de esos Que dices Este Te da la pinche Cara de Pozolero Ese Dices Este es Pozolero De esos Que cuando hacen Asado de puerco No deja nada En la cazuela Con la lengua Le hace así Mira Compadre Patuchelazo Échale viejo Algo quiere Y no es dinero Hágase hombre Hágase hombre El patuchelazo Salud Comparito De ahí para allá Tus redes sociales Para arriba Mira Échale 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 Ahí va Última clase Del patuchelazo Mira Mira Ahí va Sí Pues me la prepararon A la de la mediodía Güey Yo creo Ahí va Ahí va El patuchelazo Vámonos No Miren Compadre De eso El próximo corte Que tengas Ponde En el video A mi compadre Se va a ir Para arriba Cabrón El patuchelazo Ha arreglado Tantas cosas Tantas cosas De veras Entonces Usted lo Tiene que tener En su casa Lo puede comprar En cualquier dulcería Que sea Una dulcería De calidad Ahí vamos a estar En muchas Estoy ya yo Así Deberían de ponerme Así En el patuchelazo Así Entonces ya saben Tenemos Este El sabor Tamarindo Y el chamoy Denos de alto En las redes sociales Tamarindos pavito Así aparecemos Tanto en Facebook En Twitter En YouTube Este En todo O en Twitter Ya estamos en Twitter También Oye Así Compadre Mira nada más El patuchela Ya aparecemos Como Ahorita te digo Tamarindos pavito Arroba Tamarindos pavito También Este En www Tamarindospavito.com.mx No se pierda Esa sensación De dar el patuchelazo Con el original Patuchela Fuerte el aplauso Como te gusta Que te hagan sufrir Como te encanta Que te traigan De pendejos Me cae de madre Que vas a morir Y en tu cajón Van a ponerle Un par de cuernos Si sigues ahí Entiende Yo sé que esa mujer Te gusta hasta los dientes Y ni te cagas Y ni te cagas Y ni te cagas Soy tu amigo Abre los ojos Sé que un cuerpo bonito Y ni te cagas 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 No te cagas No te cagas Y ni te cagas No te cagas No te cagas A que algún día Ay, ya le llores Como tu amigo Es mi deber Alejarte de esa mujer Sabiendo quién era yo Y tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser Y amarte Y ahora eras asustada Con la sombra de tu cuerpo Que está bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y escogiste mal momento Música La que se queda, la que se va La olvidó Con el trascursor El tiempo Y ahora eras asustada Con la sombra de tu cuerpo Que está bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y escogiste mal momento Y escogiste mal momento Para no agotar Para no agotarme Para no agotarme Intentando controlar Los malditos de los que no van al caso Ya lo pensé bien Y ya no me caso Es mejor sí A mí no me gusta Que me quieran imponer Y no me prometas Y no me prometas Que te vas a componer No eres la pareja Que estaba buscando Y ya no te pienso Seguirá No será contigo La familia hermosa Que sonado Santo Niño Eres lo contrario A lo que necesito Deje de quererte De sentir bonito No será contigo La voz del niño Echa ni tampoco La luz De mi Eres complicada Eres inmadura Y que te razones Que no tienes Nunca No será contigo Cabecita dura Mira compañero Porque estaba Platicando De que las hay Las hay Así que hay viejo De todas Pero que hacemos Sin ellas Nada Es mejor sin ti Para no agredirnos Por cualquier estupidez Para no dar vueltas A hospitales Por estrés Acarte los ojos O tus intenciones Y sospecho Que odian las negocios No será contigo No será contigo La familia hermosa Que sonido Sato Y sus caprichos Eres lo contrario A lo que necesito Deje de quererte De sentir bonito No será contigo La voz del niño Y tampoco Morar Una vez Que le interesa Eres complicada Eres inmadura La gente Terracón Que no tiene lucha No será contigo Cabecita dura Arriba Monterrey Hijo de su chingada Madre Y para todo mal Mezcal Salud para todos los músicos De Oaxaca Que están aquí Ay, 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 ay Que chulada Compares La música de hoy Siempre Viejones De Linares Ánimo Si supieras Ya parrita Cuánto te amo Es porque tú eres El bien de mi vida Chia parrita Tú serás La consertida Y andale Andale O respóndele A mi amor Para que quieres Amores Desfingidos Para que quieres Amores Que tengan dueños Chia parrita Todas las noches De ese sueño Y andale 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 Y el saludo va Para mi hermoso estado De Nuevo León Tamaulipas Veracruz San Luis Potosí Durango Coahuila Sinaloa Michoacán Y toda la república Mexicana Para que quieres Para que quieres Amores Amores Que tengan dueños Que tengan dueños Que tengan dueños Chaparrita Todas las noches Te sueño Y andale Y andale 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 Y andale Y andale Y andale Los besos que tú me diste Me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dímeme a cómo me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás llena de pecado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Y yo nada perdí Al contrario hay ganado Y el último él sabe Que me habías engañado Yo te creí decente Y a veces Él sabe equivocado Para toda la gente de Texas Un saludo Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Y yo nada perdí Al contrario hay ganado Y el último él sabe Que me habías engañado No te creí decente Y a veces Estaba equivocado Ay, ay, ay Y ahí le va De los temas grandes Del catálogo de oro Don Roseto Cantú Y Cadetes de Linares No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa y el olor De tu cuerpo sin igual Ya No, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que en Rosal Ya no la flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños Los niños Te preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu gata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me reflejo una sombra Profunda bajo mis ojos Y unas arrugas Es que empiezan a abrazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú ¡No, no, no, no! ¡O no, no, no! ¡O no más! Tú fuiste lo más lindo de mi vida, me hiciste feliz, ¿para qué negar? Quiero como a nadie querer, y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti. Que ya te olvidé yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Sigue tú feliz con él, que yo ya no me interpondré, pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí. Y ya me olvidé yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Sigue tú feliz con él, que yo ya no me interpondré, Pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y viste, ven a mí. Y cuantas veces me han sacado de tenampa, ya ven borracho, con un nudo en la garganta. Voy por las calles cantando mis canciones. Dos mariachis van pinzando mis talones, les pedí veinte, treinta y cinco mi canción. Y me contaron, me caí de la nube, me revuelve, te lloré de sentimiento. Me recordaron un amor que yo antes tuve. Y en el tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señor. Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas, y las canciones me recuerdan sus amores. Ay, cuantas veces me han sacado de tenampa, ya ven borracho. Con un nudo en la garganta, voy por las calles cantando mis canciones. Dos mariachis van pinzando mis talones, les pedí veinte, treinta y cinco mi canción. Me cantaron, me caí de la nube, me revuelve, te lloré de sentimiento. Me recorregaron un amor que yo antes tuve. El tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señor. Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas, y las canciones me recuerdan sus amores. Y avanzamos con más y más en esta noche. Para todos ustedes a Lucita de la Buena. Esperemos que allá en casita, o donde nos estén viendo, se la esté pasando excelente. Relámpaguitos avanza, la recordamos, ¡y ahí va! Me caí de la nube cantando, coma veinte mil metros de altura. Por poquito hay que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos, una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme yo. Me colmó. Me colmó todo el cuerpo de besos, me abrazaba conmigo, lloró. Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, solamente pensé en la verdad. Me subí hasta la nube. Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad. Pa' olvidar a ese grata perjura, que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llegó. Me colmó todo el cuerpo de besos, me abrazaba conmigo, lloró. Me preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad. Pa' olvidar a ese grata perjura, que en mi cara me supo engañar. Quiero agradecer porque yo me estoy echando mi tequila, reserva Don Armando. Mira, hasta dónde me lo traje, pa' presumírselos. Mira nomás. Y aquí, miren, es que tiene un sabor único. Es que mira, te voy a platicar que tiene un sabor suave, exquisito al paladar. Un toque de roble y vainilla, aroma, notas fuertes a madera, y hierbas y chocolate. Esta empresa tenemos más de 50 años dedicándonos a hacer bebidas alcohólicas, señores. Imagínense, si no le sabemos, 50 años. Imagínense que una señora haga gorditas. ¿Cuánto tiene señora haciendo gorditas? 50 años. ¿Tú crees que no le vas a ver? Le va a salir la gordita bien sabrosa. Eso nos pasa nada más ni nada menos que con mis patrocinadores, señores. Miren, Grupo Corona. Tanto hacemos tequilas, hacemos whisky, hacemos vinos. También tenemos bebidas enlatadas para ustedes. Tanto whisky, tenemos el whisky light. Tenemos el gran Douglas whisky escocés, un aroma amaderado y un sabor agradable con un toque de miel. Lo va a disfrutar la gente que le guste el whisky. Pregunte dónde lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Gran Douglas. Así aparecemos como Grupo Corona o si quiere buscarnos también. Deja acerco la botella para que la vean. Mira qué hermosura de botella. Denos de alta. Ahí va a haber gente que le dé información en dónde usted puede conseguir este gran tequila que ya tenemos más de dos años publicitándolo aquí con nosotros. Nos hemos vuelto el número uno en tequila en México. Nada más ni nada menos que Reserva, don Armando. Fuerte el aplauso para Reserva, don Armando. ¡Ay, viejo! ¡Ale! ¡Compadre, sagar! ¡Ay no más, compadre! Bienvenido a Mazatlán, Sinaloa viejo. Y arriba Monterrey, mi amigo, niños. Muchachos, ese es un pinche grito, que se oigan ahí, amigos. Acomódense, muchachos, y dicen. Y hoy, hoy. Yo soy el muchacho alegre, que se amanece tomando, con su boteña de vino, y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a comido, yo soy el muchacho alegre. No tengo padre ni madre, ni que se duela de mí, solo la cama en que duermo. Se compadece de mí, tú eres como la bucanas, tienes lo verde por fuera, quisiera ser del dieciocho. Bien chaparrita y morena. Saludos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, ni nada menos, señor. La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca irán con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros alegan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbadino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y él le emprendió su camino Y barriparse su suerte A buscar aquel baldido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la tierra y te da el chaca Cuando quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi recalocano Si agarraron Si agarraron a balas Barbadino No hubo suerte En el rostro del bandido Se le dimosco la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarme un carro Disculpe a usted señores Esos presentes son caros Ahora la cajuela jefe Y este es mi humilde regalo Hay en tus ojos la luz Y el camino que me llevas Soy feliz recordando tu amor Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Yo necesito saber Pa' quererte locamente Que me diga en tus ojos Si hay luz Que tus labios me besen Y en ese beso ponen Las cosas más lindas Que tiene el amor Que tiene el amor Porque te hizo Dios tan linda Que no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas Tú me las diste en la vida Si todo el mundo te cae Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Estando moliendo caña Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Un venador ha apareado Es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa Y en experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltasar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Holtado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapalco Tú le corredo una canción Ay, Culiacal tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen los instrumentos Que va a empezar a tomar Con su conjunto norteño Va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltasar Se llama Avienta a mi Dice más o menos Así que por ejemplo Ya, ya, ya Como decía su amigo Don Eliseo Robles No se ven ahí No se ven ahí Algo te pasa Pero ya no eres la misma Y un tiempo acá Yo te he notado diferente No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivo Se le deja de querer Por eso hoy quiero Sin rodeos hablar contigo Y sin temor Me digas que es lo que te pasa Y mi presencia Ya no te sentís pensar En un segundo De tu vida Yo me voy Abriétame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Esta decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Abriétame Eso es preferible A seguir viviendo Sácame esta duda Que me está corriendo Porque ya con ella No puedo vivir Pero como voy a odiarte Si me diste Lo más lindo De tu vida Los veinte años A mi lado Los cumpliste Hoy te vas Que Diosito Te bendiga Estoy triste Al saber Que me abandonas Como un niño Yo de ti Me enamoré Pero no tengo Derecho A retenerte Si me diste De tu vida Demasiado Salíteme De llorar Ya no des un paso atrás De que ya Estás decidida Tienes derecho Tienes derecho A vivir Que te puedo Yo ofrecer En el ocaso De mi vida Pero como voy a odiarte Si me diste Lo más lindo De tu vida Los veinte años A mi lado Los cumpliste Hoy te vas Que Diosito Te bendiga Por eso Ya, 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 ya No, que no Tronabas Pistolita Que bonita canción Señores Ahí voy Salir te debes llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya Estás decidida Tienes derecho Tienes derecho A vivir Que te puedo Yo ofrecer En el ocaso De mi vida Pero como voy a odiarte Si tú fuiste Lo más lindo De mi vida Los veinte años A mi lado Los cumpliste Hoy te vas Que Diosito Te bendiga Dos catarinos Leos Señores Global Case Siempre apoyándome Este Con sonido Con luces Siempre es su mejor opción Para cualquier evento Pues ni se diga Para los case Los case Ahí está Mira Ahí están sus datos Lo puede dar de alta Tanto en Facebook Como en Instagram Hay un teléfono Que usted puede llamar Para cualquier case Que usted quiera hacer Para cualquier artículo Global Case Somos especialistas Aló Para todas Albaestras Controlando las vías Y más descansos Ahorita Garza Albaestras A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Bueno, era el de medio guerra, el prometido de este lado El otro, el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar Carillo del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¿Cómo te vas amor mío? Cuando vamos juntos hasta la muerte Tú no puedes hacer esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio me contestó Dejó mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Sabía bien que estoy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Para qué me vienes con otras hierbas? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías No me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Continuamos con otro de los grandes éxitos Con las melodías De los grandes éxitos del gran catálogo de oro Con mucho cariño Para todo el respetable público Que ama mi flor de naranjo Muchas veces Oye alguien que decía o tal vez me preguntaba ¿Dónde está mi? Muchacho Hace tiempo que no lo vi Que era tiempo de agua Cuando ella se fue Que el campo de nuevo Lucía su verdón Me dejó en silencio Llorando de amor Regando, apoyando Mi desolación Yo que de palabras Mamita no sé Que hablaba del cielo Vestido de gris De la vez que al alma Trinaba feliz De arroyos que llevan Al río su canción Con un hombre de pila Jamás lo aprendí Porque de cariño La quise llamar Fui por del naranjo Ramito de azar La vida sin ella La tengo de más Continuamos amigos Otro de los grandes clásicos Del invasor mayor Con mucho cariño Para todos los enamorados Del mundo El novio A lo panabale Muchas veces La hermosura Muchas veces Oye Adiós me sigo para El amor más grande de mi vida Para ella Para Y la Yo naciste para mí Tú naciste para mí Yo nací para ti Con el labón de cadenas Para unirlos Para unirlos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Corazón por decir sí Eslabón por el eslabón Eslabón por el eslabón Eslabón por el eslabón ¿Qué placer te comparto? Qué placer te comparto Corazón, un corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón De su gran inspiración, de los corridos que el mismo Mi caballo pobre al igual que su dueño Y que tú esperabas que saliera así Tu vestido limpio y mi ropa envolvada Hacían un contraste muy poco común A mis veinte años, tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Verás mis manos, tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía nomás para mí Un saludo para la familia Mora Lozano Para Lolis, para allá en el Valle de Texas Para la señora Miranda Para toda la familia Mora Lozano Con mucho cariño, con mucho efecto Un saludo para Lalito Chico Lalito Tercero Para 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 Camilita Y para Para Lalo Este tema que viene a continuación, primo Lalo De la gran inspiración del desaparecido El señor Julián Garza Que en paz descanse Se llama que no se apague la lumbre pariente Y dice Este 27 de agosto Nos vamos para allá en Dallas, Texas Ahí te vamos Chava Chava Rodríguez, Flaco Y el día 28 en Oklahoma City Lalo Mora, amigo, para ustedes Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Voy dentro, quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Y dejar Así para quererte Con locura Con locura Con locura Es tu cariño Para mí Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la luz Eres la lluvia Que enverdece Las llanuras Eres amor Que con su fe Me das la vida La vida mía preciosa La vida mía Amor Amor Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza La fuerza Y la virtud Para consolar Un corazón Un corazón Para darte Para darte Un corazón Que no es capaz De traicionarte De traicionarte Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabes tú Así lo siento yo Así lo entiendo yo Eres la luz Eres la lluvia Que enverdece La lluvia 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 Yo no quería Que te fueras Pero mi orgullo Me impidió De tener Ante la posibilidad De hacerte feliz Mejor te dejé Para un partido Llevaste contigo Mi ilusión En todo mi camino Nos correciste el camino Me hiciste Tuviste la vida Mi moto Tú Mi cielo Cuánto sufrimiento Hay dentro de mi alma Qué grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte ¿Qué ha sido de ti? Muchas gracias amigos